¿Qué es la migración más grande de la historia? ¿Qué es la migración más grande de la historia? 22 años, los maras me geolparon por negarme a vender droga para ellos, me dieron por muerto, pero sobreviví, uy, ¿por qué te uniste a la caravana? ¿Fueron víctimas de las pandillas? Cintia, 30 años, dejé Honduras porque, la Mara, intentó matarme a mí y a mis hijos dos veces, solo por no de ARL ese dinero. ¿Por qué decidió salir de Honduras? ¿Qué pasó? Eric y Neemías, de 22 años y 23 años, nos dedicábamos al trabajo sexual, un día nos cansamos de pagar, derecho de piso. Y, la Mara, casi nos mata. Neemías, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo fue eso? Cindy, 18 años, lavaba ropa en una casa, un día los pandilleros me agé a RR a RON y a MN a ZRON con matarme y a mí y a mi hijo, porque esa casa era del otro bando. ¿Por qué te uniste a la caravana? ¿Estabas amenazada?